¡Oooooooomba! Sensual, un movimiento sexual Sensual, un movimiento sexy Sexy, un movimiento sexy Sexy, ya que se vienen a fricanos con el baile que es una No acabo de ser soba, no acabo de ser soba No acabo de ser soba, no acabo de ser soba No, 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 no Una jonea, 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 jonea Juso de todo, un jonea No acabo de ser así ¡Jale! My girl come flip like a flip a gram, flip it like a flip a gram Micky bamba flip like a flip a gram, flip it like a flip a gram, flip it like a flip a gram Yale, wind up on my body, yale, wind up on my body Yale, wind up on my body If you got sketches on, get out my face ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!